El ritmo que lleva la música es el ritmo que yo pongo dentro de la cancha siempre. Mi nombre es Michael Murillo, vengo de Red Bull y soy lateral derecho. Yo me siento muy feliz de estar aquí, en este gran lugar, en un estadio. Sé que es una gran oportunidad para mí y le doy las gracias por confiar en mi talento y espero demostrarlo y tener buen trabajo en equipo.